Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Pizzas. Bien, voy a hacer un vídeo corto respondiendo una pregunta que me habéis dejado. A ver si un fallo en la válvula PCV puede hacer que el vehículo pierda aceite por ahí. Bien, a ver, si falla la válvula PCV puede ocurrir dos cosas. Tengo varios vídeos además sobre esto ahí en el canal. Puede ocurrir primero que se obstruya la válvula, en cuyo caso el motor tendrá una sobrepresión. Esta es la válvula PCV en este vehículo. Puede ocurrir, como digo, que tenga una sobrepresión que va a afectar al motor y en los vehículos que tienen, que llevan un turbo, pues le afectará también al turbo porque no dejarán que circule, digamos, el aceite que utiliza para lubricarse. Y puede ocurrir, que ocurre normalmente en estos vehículos, esto es de un Opel, en estos vehículos el problema que ocurre, esto es un Opel gasolina, es que aquí si la válvula se estropea, lo que suele ocurrir es que la membrana interna, a ver si os encuentro, os dejo un enlace que tengo ahí con la válvula rota, o sea, perdón, con la membrana rota, se raja esa membrana, esa membrana y no sólo salen los gases del motor, sino que también saldría el aceite del motor y os podéis quedar sin aceite en ese motor, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis este vídeo cortito, si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal. ¡Gracias! ¡Gracias!